Bueno, 29 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos en comunicación con el ingeniero Fidel Giredt. Entiendo que es director de servicios administrativos de la ANDE, porque esta dependencia intervino otra dependencia en el mismo edificio de la ANDE. Estamos mostrando imágenes de equipos... Que serían clandestinos. Que serían clandestinos. Ahora, él nos va a explicar mejor en qué consistió la intervención, qué perjuicios se ocasionaba la ANDE y si eventualmente estarían implicados funcionarios de la misma institución. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia y a todos. Buenas tardes, sí. En el transcurso de este día hemos intervenido en el Departamento de Seguridad y Vigilancia, donde estuvimos con la gente de auditoría interna, la gente de seguridad legal, y una escribana lacrando todos los equipos informáticos que tenemos en este departamento. Todos los equipos informáticos y todas las oficinas están lacradas, digamos. Y ahora esta tarde se está haciendo una denuncia a la Fiscalía informática, digamos, para que tomen cartas en el asunto. ¿Cuál es la sospecha, ingeniero? ¿Cuál es la sospecha, digo? Sí, la sospecha realmente, o sea, todos los equipos están lacrados ahora, con una escribana hemos lacrado todos los equipos, y ahora va a seguir la investigación a nivel de Fiscalía. Vamos a ver cómo, estamos todavía en plena investigación, ¿verdad? Ahora, ingeniero... Pero, como es dentro del Departamento de Seguridad y Vigilancia, todos los funcionarios fueron separados de ese lugar, y está todo lacrado y cerrado en esta oficina. Todas las llaves se entregó a la escribana, y a partir de ahí vamos a tratar de seguir con las investigaciones. Esos equipos lacrados... Equipos informáticos. Equipos informáticos, ¿son de la misma ANDE o son equipos también ajenos a la institución? En realidad ya no se encontró esos equipos que figura en la foto que apareció también en otro medio, digamos. Ya no se encontró esos equipos, pero puede haber dejado alguna... Hay alguna foto que podemos comparar después, y realmente si esos equipos estuvieron ahí en ese lugar haciendo el tema de la minería, ¿verdad? Minería informática. ¿Y qué información se tiene desde cuándo, supuestamente, estuvo operando en este sitio esta minería de criptomonedas? Esa investigación es lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos investigando eso. ¿Cuándo podría haber sido? ¿En qué momento? Pues son equipos que hacen mucho ruido también. Entonces, nosotros lo que suponemos que habrá sido de noche, ese tipo de cosas. O sea, nosotros estamos investigando todavía. ¿Y equipos que consumen muchísima energía, según los pocos que pudimos leer sobre la materia? ¿Es la minería de criptomonedas en género? Y son equipos que consumen mucha energía, pero en este caso es más bien casero y no es en mucha cantidad. Cuando es equipo en mucha cantidad, ahí sí consumen mucha energía, ¿verdad? Pero estos son equipos más bien caseros, por lo que por la foto y todo eso, se ve son equipos caseros que pueden hacer ese tipo de actividades. Pero estamos, así como le digo, en plena investigación. Seguimos con las investigaciones y vamos a seguir hasta dilucidar todo lo que pasó en este departamento. Porque leía también que el año pasado, creo que en la regional de la ANDE, en Alto Paraná, se detectó una situación similar y se reportaba un perjuicio de más de 8 mil millones de guaraníes. ¿Por robo de energía? Sí, fue en Alto Paraná, porque ellos en realidad conectaban en conexión directa, por decirlo así, sin mediciones o adulterando las mediciones porque consumían mucha energía. Ahí es donde hubo este tipo de irregularidades, digamos, en Alto Paraná. El año pasado fue eso. Ahora, ingeniero, departamento de seguridad y vigilancia. Evidentemente los funcionarios sabían todo lo que pasaba, por eso nos reportaron. Eso estamos investigando y esta auditoría interna ya con los trabajos y vamos a seguir y vamos a ver que dilucidamos del problema. Porque resulta difícil entender, ingeniero, que no se hayan percatado de la presencia de equipos que supongo son diferentes a los equipos informáticos que se utilizan normalmente en las oficinas y que están todas inventariadas. Sí, sí, pero son estos equipos, aparentemente, como son equipos medio caseros, o sea, se trajo dentro de ese departamento, o sea, colocaron, no son equipos de la AME. No, ya sé, entiendo, pero con muchas más razones. Si no son equipos de la AME, es más fácil la percepción, ¿verdad? La identificación. Exactamente, pero estaba en un lugar donde estaba medio... ¿Oculto? Estaba cerrado, por decirlo así, no se habilitaba por mucho tiempo, por eso. Ah, ya, ¿y cuántos funcionarios están en la mira o bajo sospecha? Ahí tenemos siete funcionarios, siete funcionarios, teoría de vigilancia. Tenemos un departamento y dos secciones. Entiendo. Están todos separados ahí del departamento, inclusive las llaves de la oficina les entregamos a la escribana y hablábamos de ir con las investigaciones. ¿Ellos aportaron algún dato preliminar? ¿Qué dijeron sobre la intervención o lo hallado? La auditoría interna tomó todas las declaraciones de cada uno de los personales. Ya. De los funcionarios, sí. Muy bueno. Por supuesto que llama la atención que en la propia sede central se haya detectado una situación así, ¿verdad? Pero lo importante también es la intervención y sobre todo determinar, dilucidar lo que ocurrió y determinar la responsabilidad. Así mismo, así será. Así mismo. Bueno. Estamos en... Gracias, ingeniero, por el tiempo. De nada. A la orden, a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, señor Fidel Giret, de Servicios Administrativos. Increíble, ¿verdad? Sí. No. ¿Cómo? En la propia dependencia clave de la dirección de vigilancia y seguridad. Menos mal que es de seguridad y vigilancia, ¿eh? Claro, pero ahí sencillo de ir... Es que todo está involucrado. O sea, ellos mismos están... Todos involucrados. Por ejemplo, aquí, en nuestra sección prensa, producción, y si vemos permanentemente una oficina cerrada, pero ¿qué hay en esta oficina? Gracias. Gracias.